Música Sí, se suspendieron las actividades de este fin de semana, la verdad que bueno, por las inclemencias del tiempo, pero la verdad que tenemos preparados festejos hermosos para la comunidad en las delegaciones barriales y la verdad que bueno, sumado a todo esto, sumar a las asociaciones, sumar a las entidades de adentro del lugar para que vengan todos a compartir con la delegación municipal y la comunidad en sí y entre todos poder hacer un festejo hermoso para los niños del lugar. Desde el municipio, bueno, siempre estamos preparando actividades lindas dentro del territorio, pero esta, como ustedes dicen, siempre es la más esperada para la niñez y la verdad que sinceramente estamos preparados con los equipos de la municipalidad, deporte, cultura, niñez y adolescencia, los chicos de humanidad y familia, estamos preparando actividades recreativas hermosas para que ese día los chicos puedan pasar un día especial, como ellos se lo merecen, para que puedan disfrutar de todas estas actividades recreativas que van a haber ese día. Así que bueno, vamos a ir dando a conocer el cronograma, semana tras semana, obviamente, por prensa nuestra y por prensa del Departamento de San Rafael, para que todos estén sabiendo qué día y a dónde se van a realizar los festejos. Y los esperamos a todos, la verdad, bueno, con gran alegría, porque hemos preparado con mucho cariño estos festejos para los niños de nuestra comunidad. Gracias.